Bueno, muy buenos días para todos, un saludo muy especial para Max TV Canal 3. Alice, muchas gracias por permitirme comunicar con toda la ciudadanía y los televidentes de este importante medio de comunicación. No, inicialmente, bueno, a partir del mes de enero, se hace la instalación de sesiones. Ese mismo día se hace la elección del presidente, donde todos y cada uno de los concejales presentamos una posición en frente a lo que se quería hacer durante el cuatrenio. Ya hemos venido haciendo sesiones periódicamente en referencia a la elección de personeros. Se hizo un estudio muy juicioso por parte de los 17 concejales para mirar qué inhabilidades o incompatibilidades podrían tener algunos de los candidatos a ejercer ese importante cargo en el municipio. Y la elección de las comisiones, de la comisión primera y de la comisión segunda. Posteriormente tuvimos la elección del secretario general del consejo, que también es muy importante. Y ahorita ya iniciamos con los procesos de informe de empalme de cada una de las secretarías. Ayer tuvimos la oportunidad de tener la oficina de prensa con el señor Giovanni Cano, quien nos da un amplio informe en referencia a cómo se recibe la oficina y en cuál es el plan de trabajo durante estos cuatro años. Y hoy nos encontramos con la Secretaría de Urbanismo, que también esperamos que tengan un buen plan de trabajo para que pueda retribuir de buena forma a los ciudadanos facatativeños.